Hola, ¿qué tal? Te hablo el ingeniero Ángel Suárez. En este video resolveremos un ejercicio de tiro vertical de los cuerpos donde vamos a determinar el tiempo. El ejercicio expresa lo siguiente. Juan lanza una roca verticalmente hacia arriba con una velocidad de 7 metros sobre segundos. Determine en qué tiempo alcanza su velocidad máxima dicha roca. Como datos tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad inicial es 7 metros sobre segundos, la velocidad final es 0 metros sobre segundos. ¿Saben por qué? Porque si Juan está aquí en este punto y lanza la roca hacia arriba, llegará a un punto donde la roca alcanza su altura máxima y va a descender. Por lo tanto, en ese punto la velocidad final es igual a 0 metros sobre segundos. Además de estos datos, también tenemos que la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y en función a eso vamos a determinar el tiempo. En el movimiento de tiro vertical tenemos que la fórmula del tiempo es la siguiente. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre negativo la aceleración de la gravedad. Yo sé que la velocidad final es 0 metros sobre segundos. La velocidad inicial es 7 metros sobre segundos y la aceleración de la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Si yo sustituyo, yo tengo que tiempo es igual a 0 metros sobre segundos menos 7 metros sobre segundos entre 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí yo voy a tachar 0 metros sobre segundos y me queda que tiempo es igual a negativo 7 metros sobre segundos entre negativo 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí yo voy a tachar las unidades metros con metros y segundos con segundos al cuadrado será igual a segundos. Lo que hice es lo siguiente. Segundos dividido entre segundos al cuadrado. Si yo tengo segundos dividido entre segundos al cuadrado es lo mismo decir segundos dividido entre segundos multiplicado por segundos. Segundos por segundos. Segundos por segundos me dará segundos al cuadrado. Entonces aquí yo voy a tachar segundos con segundos y me queda segundos que es lo que yo tengo aquí. Por lo tanto tiempo es igual a negativo 7 entre negativo 9.81 segundos. Aquí yo sé que si yo divido negativo entre negativo me dará positivo. Por lo tanto yo tengo 7 entre 9.81 segundos. Dando como resultado tiempo es igual a 0.71 segundos. Es decir que en un tiempo de 0.71 segundos la roca que lanza Juan llegará a su altura máxima. Teniendo en cuenta que la velocidad inicial es de 7 metros sobre segundos. Y bien hasta aquí es nuestro vídeo de un ejercicio resuelto de tiro vertical de los cuerpos donde determinamos el tiempo. Si te gustó el vídeo dale a me gusta. Si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este vídeo y suscribirte. Recuerda que subimos vídeo de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.